Triste por la situación en la que se da la circunstancia de la asunción, pero sin duda muy contenta porque creo que en el momento que encaré en el 2011 esta posibilidad y la oferta de Roberto Juvetic de acompañar al Topo Fernández en la lista, lo hice como ahora convencida que el ámbito parlamentario es justamente el lugar de debate y el lugar en donde se puede trabajar y mejorar las propuestas que hacen a toda la ciudadanía en Río Gallegos, por supuesto, ¿no? Bien, bueno, no son muchos de alguna manera los plazos que quedan para poder culminar este mandato. Bueno, de alguna manera, ¿qué es lo principal que se va a abocar usted a trabajar? Por supuesto que hoy hay un conflicto dentro de la municipalidad que afecta a los ciento treinta y pico mil habitantes que tiene Río Gallegos. Por lo tanto, ese debe ser, me parece, el norte de cualquier tipo de gestión pero, por supuesto, sin olvidar las necesidades básicas y las reformas que tiene Río Gallegos en forma estructural como necesarias. Y cuando hablo de estructural no estoy hablando únicamente de la cuestión de saneamiento, estoy hablando de las reformas políticas que Río Gallegos necesita dentro del arquetipo que la provincia de Santa Cruz manifiesta, regido la mayoría, como en todo el país, por la ley orgánica de municipios, ¿no? Y creo que es fundamental salir de la ley cincuenta y cinco para poder lograr la gestión que ya una ciudad como Río Gallegos necesita. ¿Se puede decir que, bueno, su presencia en el Consejo Deliberante junto a la del concejal Santucho tiene que ver con una representatividad de los trabajadores municipales en el ámbito del consejo? Por supuesto, eso desde ya, porque hay una pertenencia partidaria en la que cada uno está, por supuesto, representado y manifestado, pero desde ya que en el proyecto estamos dentro de esta lucha que es la gremial y tenemos una pertenencia sindical que en este caso, y por suerte, está unificada en el SOEM, ¿verdad? Pero bienvenido sería cualquier otro representante que esté también involucrado en las lides de los trabajadores, que creo son también una nueva forma de lectura de la realidad que hace que se tenga que retomar la vida política y la militancia en cualquier ámbito que fuera necesario. Desde el partidario, el sindical, la junta vecinal, el club de fútbol, no importa cuál, pero sí el compromiso y la necesidad de rever la necesidad de la gente es también el compromiso que la sociedad necesita de sus dirigentes. Andrea, bueno, en todo este contexto que usted hizo referencia recién y que se vive en nuestra ciudad, que lógicamente, como usted dijo, afecta a todos los vecinos, ¿se puede plantear alguna posibilidad de mediación para poder empezar a destrabar todo esto que, bueno, se da en el momento que ninguno afloja, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Mirá, yo tengo la confianza absoluta de que en esta etapa que nos toca recorrer vamos a tener en esta semana resultados de negociación que creo están próximos, más que próximos, te diría, porque realmente estoy convencida que es lo que la sociedad está exigiendo. El diálogo es el camino para poder lograr cualquier tipo de concesión entre partes. Por eso estoy convencida que en horas nada más vamos a tener algún tipo de resultado de las negociaciones y de la lucha que se ha tenido. Creo que esto va a volver al cauce porque la gente está exigiendo que esto vuelva al cauce, la sociedad está exigiendo que esto vuelva al cauce. Y sin duda creo que la sociedad ha entendido que la necesidad de los trabajadores es la necesidad del conjunto.